La agencia de publicidad NAFTA celebró 50 años de vida institucional con la exposición denominada Story Dreaming. Y es un eslogan dinámico, 50 años hacia adelante, eso lo podés poner en cualquier momento de la historia. El día que empezamos, 50 años hacia adelante, hoy a cumplir 50 años, 50 años hacia adelante. Entonces creemos que el eslogan en sí mismo habla del dinamismo de lo que es este nuestro negocio de las comunicaciones. Agradecerles y espero invitar a todos a que puedan venir acá al museo, a la calle Paraguari 852 y que puedan identificarse con parte de la historia de NAFTA.